Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el quibet a Chan Chan le daba pena Música Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Ataque compay, ataque de frente Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cuesto voy para Mayarín Música